miren así el tiradero de estar remodelando el tiradero como ven así está el tiradero vamos a los otros cuartos todo el amontonadero ahorita vamos a pasar de esta para el otro lado para pintar esta de color de colores de moradito miren y el otro cuarto se los enseño miren igual aquí ya se secó aquí esta es a donde vamos a poner miren aquí es donde vamos a poner el color este como colores no estoy entre el níquel y el cafecito miren pero así se ve así se ve el tiradero así anda el tiradero el día de hoy pero ya este ya está pintado es la ventaja es la ventaja